Hola, en este video les mostraré cómo convertir el formato de un video o audio a otro formato, ya que puede ser que alguien nos ha enviado un archivo multimedia y necesitamos convertirlo, porque no se puede reproducir, el editor de video no lo admite. Otra situación puede ser que el video que nosotros creamos tenemos que subirlo en alguna plataforma con un formato en específico o tenemos que enviárselo a alguien que lo requiere con una extensión diferente a la que tenemos. Eso lo podemos lograr usando VLC, que es gratis y funciona excelente en este tema, como en otras funciones que presenta este software. Lo primero que debemos hacer es bajar VLC, el link lo dejo en la descripción y para los que ya lo tienen pueden saltar al siguiente paso. Quien aún no lo tenga, ingresamos al link de la página oficial, damos clic en la flecha del botón de descarga y seleccionamos la versión que sea compatible con nuestro sistema. Pero, ¿qué sistema tenemos? Vamos al buscador de Windows, escribimos sistema, después seleccionamos información de sistema, después buscamos donde dice tipo de sistema y aquí encontramos qué versión tiene nuestro equipo. Para mí es Windows a 64 bits. Entonces, regreso a la página de VLC, selecciono la versión que requiero y comienza la descarga. Después, hay que instalarlo. Le damos a abrir y seguimos los pasos de instalación. Yo ya lo tengo instalado. Ustedes continúen con la instalación del programa. Ya que está instalado, abrimos VLC y primero checamos que en la pestaña de ver, esté seleccionada la opción de controles avanzados. De aquí nos vamos a la pestaña que dice medio y seleccionamos convertir. Se abre una nueva ventana donde añadimos el archivo que vamos a convertir. Damos clic en el botón de añadir, buscamos en la carpeta donde está contenido el archivo, lo seleccionamos y le damos clic en el botón abrir. Ya está el archivo integrado. Ahora, en el botón que dice convertir guardar, damos clic y seleccionamos convertir. Se abre otra pestaña donde nos muestra varios formatos. Aquí seleccionamos el que necesitemos, como por ejemplo, mi clip de video está en codecd.ogg. Aunque sí se reproduce y se escucha bien en mi computadora, lo quiero convertir en MP4 con un codec H.264 y que sea HD para subirlo a YouTube. Intentar ponerlo en HD puede subir la calidad de la imagen, dependiendo cómo está la resolución en el video original. Pero puede funcionar y para este ejemplo, pues vamos a intentarlo. Entonces, es aquí en esta pantalla donde puedes seleccionar la opción más adecuada a lo que requieras convertir. También puedes cambiar los formatos de archivos de audio, usando alguna de estas opciones que ya vienen predeterminadas. En este caso vamos a trabajarlo con el clip de video, pensando que nos han pedido que lo enviemos con una terminación o encapsulamiento específico. Para esto, damos clic en el botón de la llave que es para editar el perfil que ya seleccionamos. Aquí tenemos el encapsulamiento. El encapsulamiento es la forma en cómo se ordenan las capas de los datos o de la información que estará contenida en el archivo. Esto solo lo menciono para que tengan una visión genérica de qué es el botón de encapsulamiento. Verán que cada una de estas opciones dan ciertas características y en este caso podrán ver qué incluye cada una. Como ejemplo, MPEG-TS integra video, sonidos, subtítulos y es emitible. No integra menús ni capítulos. Pero aún así, este tipo de formato es compatible con YouTube. Aquí se puede checar cada una de estas características y ver cuál es la que mejor les conviene. Otro detalle, deben de tomar en cuenta que FLB está en desuso. Esta extensión se utilizaba para los reproductores de Flash, pero actualmente Flash ya está descontinuado. También menciono esto para que lo tomen en cuenta. MP4 MOV es de los formatos más utilizados. Este es el que necesito, lo selecciono. Ustedes, claro, seleccionan el que necesiten. Ahora, cliquen el botón de códec de video y voy a poner el códec que estoy buscando, que es el H.264. La resolución la dejo así como está. El códec de audio, que sea MP3, entonces se queda como está. Subtítulos, este video no tiene. Y tenemos un botón de filtros. Más adelante, les muestro qué sucede o qué podemos hacer con los filtros. Por ahora, también lo dejamos así, sin moverle nada. Le damos guardar. Ahora clic en explorar para asignarle una carpeta y darle un nombre al archivo. Listo. Clic en guardar. Después iniciar y VLC comienza con la conversión. Ya que termina, vamos a la carpeta para verificar que estén ahí nuestros archivos. Como podemos ver, ya cambió la extensión del clip de .ogg a MP4. Ahora, voy a hacer lo mismo, pero seleccionando video MP4 a 1080 TV device. Pero ya saben, ustedes pueden seleccionar el que requieren. Esto es solamente otro ejemplo. Regresamos al botón de filtros. Vamos a poner un filtro old film. Esto va a transformar la imagen del video. Como en un editor de video, cuando se desea que la imagen adquiera algún tipo de característica extra. Clic en guardar, lo mismo que hicimos antes. Y ya que termina, vamos a ver los videos. Aquí tenemos el video con imagen normal. Y aquí tenemos el video con la aplicación del filtro old film. Esto es muy práctico. Porque pueden convertir el codec o la extensión de su video. Y también pueden hacer varias pruebas aplicando filtros. Y dándole otra sensación a la imagen. Si les fue útil esta información, espero me puedan regalar un like. Les agradezco por su atención. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita. Nuevamente gracias y hasta el próximo video. ¡Gracias!